Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este repaso de lección. Estamos ya en el número 10, así es que hoy se titula Acuérdate, no olvides. Pero bueno, también quiero saludar aquí a mis compañeros y amigos, a Fernando, a Misael, a Gaby. Y quisiera hacerles una pregunta que va un poquito con lo que es este tema. ¿Qué pasajes se saben de memoria? Con pasaje me refiero no a un solo versículo, sino a algo que tenga más, no sé, dos, tres o más versículos. Yo voy a comenzar y pues me sé el Salmo 120, ¿no? ¿Fernando? A mí mi favorito es Ecclesiastes capítulo 3, Todo tiene su tiempo. Me sé ese pasaje de Todo tiene su tiempo. Ah, perfecto. Gracias. Yo desde pequeñito aprendí el Salmo 23, fue algo que lo fui repitiendo y hasta ahorita todos los versículos se me quedó en la mente y ya no los puedo olvidar. Amén, qué bueno. ¿Y Gaby? Pues soy Gabriela Domínguez y ahí me pasó lo contrario. Yo iba a decir todo lo contrario. Para un camporí de guías me aprendí el Salmo 19 y ya lo olvidé. Porque no lo repasaba. Entonces me acuerdo algunos versículos y otros ya de plano no lo sé. Y pues se te olvidan si no los repasas. Claro, claro. Si uno no lo memoriza, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a hacerlo con una oración. Fernando, ¿nos guías, por favor? Claro que sí. Querido Dios, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos ahora que vamos a comenzar el repaso de Escuela Sabática. Tú estés con nosotros y también con todas las personas ahí en casita, Señor. Sea con nosotros, cuídanos y protégenos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, estamos viendo ahorita, tal vez pudiera ser algo como que repetitivo, pero por algo está aquí en la lección y quiere que, yo creo que nos quede bien asentado esta lección, ¿no? Que dice estas dos palabras, de acordar y de no olvidar. Me gusta el Salmos 77.11 porque dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Será que nuestros días también nos estamos olvidando? Bueno, Gaby, tú ya mencionaste ahorita de este Salmo, ¿no? Por no memorizarlo. ¿Qué hacen ustedes para no olvidar la Palabra de Dios? Yo, mientras piensan, les comparto, en la secundaria que estaba en una escuela cristiana, nos hacían aprendernos durante todo el ciclo escolar pasajes grandes de la Biblia. Y tú dices, ay, ¿cuándo lo voy a hacer? Y no, cada día, cada día estábamos, estábamos y entonces al final lo podíamos decir de memoria, ¿no? Entonces, Gaby, ¿tú tienes una experiencia? De memorizar la Palabra, este, yo me acuerdo que una vez, yo creo que cuando me estaba aprendiendo esto, pegué muchas post-its en mi casa y decía, hoy me voy a aprender un versículo. Y al otro día, el otro. Y así me fui, pero lo dejé de hacer, pues lo olvidé. Pero otra cosa sería que en el espejo todos los días escribas lo que te aprendiste. Ah, es buena. Y ya está todo el día escribiendo y ya al otro día lo borras y escribes el otro versículo. Es una técnica. ¿Y ustedes, chicos, qué hacen para no olvidar la Palabra de Dios? Yo recuerdo que desde pequeñito mi mamá siempre me orientaba, pues, a participar en los diferentes concursos, competiciones de la iglesia, que justamente era memorizarse, ¿no? Tuvo un capítulo completo, así como me memorizó el Salud 23. Fue de esa manera, ¿no? Que pude recordar. Y pienso que, como método, ¿no? Nosotros siempre tenemos la tendencia a olvidarnos las cosas. O sea, no solamente hablando de las cosas espirituales, sino que muchas veces en la universidad, en la escuela. Entonces, es importante usar estos métodos, ¿no? Para repasar y que no se nos quede. Qué bueno sería que en una clase que el profe diga todo y ya esté aquí, ¿no? No pasa eso. Hay que estar siempre repasando. Lo que pasa también, hay que hacer que te involucres, que hagas, ¿no? Que razonen las cosas. A menos a mí, la memoria a veces me falla bastante, pero creo que yo puedo, cuando yo razono y lo entiendo, son cosas que no se me olvidan, ¿no? Y algo, por ejemplo, aquí que me queda, que me llama la atención también es que dice la escuela sabática, acuérdate, que es prácticamente, digamos, sinónimo de no olvides, pero hablamos también del lenguaje cuando hablamos nosotros, es más fácil que el cerebro interprete cierta información de una manera o de otra. Entonces, acuérdate y no olvides, aunque pareciera lo mismo, son cosas que podemos interpretar de manera diferente, ¿no? Entonces, yo creo que más que a lo que hace referencia aquí es a que nosotros simplemente sepamos que Dios está ahí, independientemente no tanto de memorizarnos las cosas, sino más saber de que Dios está ahí y siempre va a estar para nosotros, ¿no? Así es. Y fíjense que ahorita que comentaste eso da pie para el siguiente subtema de la lección de esta semana que dice recordar el arco iris. El arco iris, pues, es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Entre luz y agua. Pero, ¿por qué creen que Dios puso algo así, algo tan visible e inclusive lo seguimos viendo en nuestros días, ¿no? ¿Por qué creen que sí? Fíjate que estaba, bueno, leyendo en la Escuela Sabática precisamente también, comentaba acerca de que cuando Noé hablaba del diluvio, de que iba a haber una inundación, una catástrofe mundial, pues nadie de ese tiempo le creía, ¿no? Pero no le creían porque era algo completamente increíble, ¿no? Hablaba de algo que nunca se había visto en esa generación antidiluviana, ¿no? Y luego, ¿cómo lo explicas, no? ¿Qué era la lluvia? ¿Cómo puedes explicar tú que va a caer agua del cielo si nunca antes había visto el agua, no? Anteriormente, todo lo que nutría a las plantas era el rocío de la mañana solamente, pero no había como tal esa precipitación. Entonces, obviamente, que al hablar Noé de eso, pues la gente no le creía. Entonces, ¿qué pasa con el arco iris? Pues bueno, la primera vez que cae el agua, pues es agua que se ve en las nubes, pues se para el agua del sol y es cuando vemos este efecto precioso que es el arco iris, ¿no? Y lo vemos cada vez que llueve, cada vez que tenemos la oportunidad de que haya un poquito de sol y haya agua, podemos ver y la verdad es que uno no puede nunca dejar pasar esa parte de decir el arco iris, el pacto, la promesa, la señal, ¿no? Y a mí al menos me causa sentimientos bonitos cada vez que lo veo, a pesar de que no estuve en ese momento cuando fue el diluvio, ¿no? Salir del arco, pero a mí me causa cierta paz, ¿no? Saber que Dios ahí está. Sí, como hijos de Dios, es bonito verlo y saber que hay otro significado aparte de apreciarlo, ¿no? Lo que es hermoso, sí. Lo que es hermoso. Claro, lo interesante es que tú dijiste, y me acuerdo de Noé, siempre nos acordamos porque después ya se están metiendo otras ideas y dicen, no, detrás del arco iris hay dinero. O sea, no, ese no es el motivo de por qué está el arco iris ahí. El arco iris, como ya se viene diciendo, era para recordar que Dios no iba a volver a destruir la tierra y esa era una forma de comunicarse de Dios ante el pueblo porque entonces, para los que tienen hijos, no sé ustedes, yo no, pero los que tienen hijos le van a decir, mira el arco iris, en la Biblia Noé pasó un diluvio y entonces el niño cada que vea el arco iris va a decir a Noé. Cuando él ya esté grande, le va a decir a sus hijos, mira el arco iris. Entonces, es un vocablo que Dios puso para que nosotros pudiéramos comprender y recordar, ya que tendemos a olvidar. Claro, claro. Y vemos cómo el arco iris es una promesa cumplida y lo vemos aún en nuestros días. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar estudiando la palabra. El libro de Deuteronomio, más que cualquier otro libro de la Biblia, es un texto relacionado con hacer memoria, donde el verbo sacar, acordarse, aparece en 19 ocasiones. En este sentido, Deuteronomio da testimonio de un amplio espectro del uso del verbo acordarse, con sus diversas aplicaciones y ofrece una enseñanza teológica que se basa en los acontecimientos de las experiencias pasadas de los israelitas. Acuérdate de la creación. Casi todo lo que creemos no tiene sentido realmente si anulamos el recuerdo de nuestros orígenes. Acuérdate del diluvio. Incluso en medio de una catástrofe, Dios recuerda a su pueblo. Acuérdate del éxodo. Recordar acontecimientos pasados de salvación sustenta y fortalece la fe en Dios, quien volverá a salvar. Acuérdense de que alguna vez fueron gentiles. Qué importante es no olvidar nunca lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en este estudio. Y bueno, nos quedamos, estábamos hablando acerca de esa promesa que Dios dio en el cielo que era el arco iris. Y continuando con el hecho de recordar, me gustaría que ahora buscáramos Deuteronomio 440. ¿Nos puedes ayudar, Fernando? Y pensando en esta pregunta, ¿a qué conclusión quería Moisés que el pueblo comprendiera? Sí, aquí lo encontramos en el capítulo 4, versículo 40. Dice, y guarda tus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Creo que es muy claro. Al final, la ley es un regalo. ¿Por qué? Porque está planeada para que nos vaya bien, para que vivamos más, para que seamos más prósperos, para que no tengamos problemas con nadie, para que nadie nos vea mal, ¿no? Y es que también todo lo que hacemos aquí, como bien lo dice, va a repercutir también en las generaciones que vienen, ¿no? Si yo trabajo ahorita, eso lo tengo muy clarísimo, si yo trabajo ahorita, yo tengo la capacidad de heredar a mis hijos más adelante, el fruto de mi trabajo, ¿no? Ya mis hijos no tienen que empezar desde cero, que es algo muy difícil, ¿no? Entonces, si yo ahorita me porto mal, si no ahorro, o sea, si no hago mi trabajo, si hago malas cosas, si no siento cabeza, mis hijos también la van a pasar mal, si es que Dios me bendice con hijos, ¿no? Entonces, es algo que al final es para nuestro bien. La ley, más que ser algo que nos limite, es para que vivamos más, para que nos vaya mejor, ¿no? Es lo que yo puedo, y creo que es lo que Moisés también quería que el pueblo entendiera, que no lo tomaran como una carga, sino que lo vieran como que era para su propio bien. Una bendición. Como una bendición, sí, un regalo. Sí, claro, Dios tenía ese propósito, ¿no? El hecho de cumplir ese pacto, ¿no? O sea, ustedes obedecen, pero también yo les doy de mis bendiciones. Y ahí en Apocalipsis 14, 12, Misael, ¿qué nos dice? ¿Se repite este modelo ahora para nosotros? Sí, es un modelo que se repite, también hoy en día para nuestros tiempos, y dice así el versículo 12, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que aquí en el contexto de cuando Jesús ya está pronto en su venida, porque estos son profecías, nos está hablando a nosotros, ¿no? Que debemos de estar esperando en esa espera, y nosotros entendiendo que estamos ansiados de ver el pronto regreso de Jesús, acá nos pide que guardemos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o sea, que creamos, ¿no? Que creamos en Dios, y eso también se repite para nuestros tiempos, no solamente para el pueblo de Moisés en esos tiempos que leyó Fer, sino también para nosotros en nuestros tiempos. Claro, y eso debemos de ponerlo en práctica, ¿no? El hecho de recordar, y como decías tú, el hecho de decirle a los hijos y a otras generaciones, ¿no? Hay otro tema que nos está hablando en seguida, la lección, que habla de la palabra guardar, pero guárdate para que no te olvides, es el título. Gaby, ¿nos podrías decir un poquito este contexto de esta palabra, de guardar? Sí, mira, este, vamos otra vez a la Biblia, aquí en Deuteronomios 4, 9, y lo repite varias veces, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, o sea, es algo que es importante, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí la palabra guardar es persevera, no te vayas a olvidar de algo, o sea, este, les está diciendo, porque ya sabían, ¿no?, que tendemos a olvidar y siempre nos olvidamos, y si hacemos un juego de palabras que yo estaba haciendo al estar estudiando, la lección es, dice, acuérdate, no olvides, pero también puede ser, no olvides acordarte, o sea, guarda, no olvides acordarte de lo que ya viviste, y sí, sí nos pasa. Claro. O sea, debes acordarte de no olvidar, pero tampoco debes olvidarte de acordarte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nosotros, bueno, no sé cuántos de ustedes tengan un diario, o lleven un diario todos los días, ¿qué ponemos en un diario? No, yo estoy triste, hoy me peleo, hoy lo vi, hoy mi mamá me regañó, hoy tengo una gran deuda, o cosas así, ¿no? ¿Por qué no mejor ese diario escribir lo bueno que Dios te dio en ese día? Y así, cuando pasa el tiempo, lo vuelves a leer, acuérdate, no lo olvides, guárdale, no olvidarte, lees tu diario y dices, ah, Dios me ayudó en una cirugía, o en el momento en que no pasaba un tren, un camión, estaba todo muy oscuro, sus ángeles estaban cuidándome, y no me pasó nada. Son cosas, pueden ser muy sencillas, o como pueden salvarte de una enfermedad muy grave, debemos describirlo, porque se nos olvida. ¿O a poco ustedes se acuerdan de todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida? Nos olvidamos muy fácilmente. Es lo malo, que nos olvidamos, y cuando estamos ante una situación, pues ya, esto está muy complicado, ¿no? Esto está muy difícil. No, ya lo viviste en el pasado, por eso dice, guarda, de que no te vayas a olvidar. Exacto, y si ya lo viviste en el pasado, a lo mejor puedes tener otra situación similar, y ya sabes que Dios te ayudó, ¿no? Y entonces eso como que va reforzando nuestra fe. Y aquí, como decía la palabra de guardar, y el hecho de decirlo, en el pueblo de Israel, era esa manera, ¿no? El contárselo primero a mis hijos, y luego a los nietos. Y así se iba esa cadenita, ¿no? Esa generación. Ahorita en la actualidad, ¿qué estamos haciendo en relación a eso? Posiblemente con los hijos, o posiblemente en la iglesia, con alguien más, de estar contando, ¿no? Yo tengo una experiencia, este, con los niños de una iglesia que está en las montañas, aquí cerca, que es Rayones, Nuevo León, y con ellos me acuerdo muy bien, el hecho que les quedó muy claro, la lección de Elías, cuando Elías se fue a una cueva, y que los cuervos lo alimentaron, ¿por qué? Porque ellos viven entre montañas, entonces fue muy representativo, que les quedó grabado, hasta una niña dijo, oh, sí, cierto, como dice el cantito tal, que ahí menciona que Elías fue alimentado, entonces me di cuenta el hecho de cómo quedó esa lección tan grabada en ellos, y que muy seguramente después la van a compartir, ¿no? Porque les hablaste en su lenguaje, exactamente lo que ellos ya conocían. ¿no? Ahí me pasó algo similar, me invitaron en la escuelita bíblica, y teníamos que darle el sistema inmune, que la verdad es bastante difícil, y hablarle a niños chiquitos, y a esa vez se les ocurrió poner de un año, de dos y de tres. ¿Qué hago para que no se olviden? Pues algo que a ellos les gusta, y les hice como un juego, y donde ellos participaron, que sí fue un poco gracioso, pero se siguen acordando de ese evento, y ya más o menos saben que es el sistema inmune, a nivel niños, ¿no? Entonces así es esto, hablar en un lenguaje que podamos comprender, y estarlo repitiendo. Sí, ya sea a nuestra propia familia, que sería genial, pero también si no, pues a los demás, ¿no? Y creo que eso es a lo que nos llama, nos llama Dios, ¿no? Hacer eso. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, pero vamos a preguntarle ahora al experto, lo siguiente. En Efesios 2, 8 al 13, ¿qué se les pide a estos creyentes gentiles que recuerden? ¿Qué paralelismo encuentra con lo que se les dijo a los hebreos en Deuteronomio, que recordaran también? El versículo 8 de Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y escucha bien, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¡Wow! Esto no de vosotros, esto no es por mí, esto no es por ti, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y puntualiza el versículo 13 de esta sección, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 y 7, dice a la letra, por tanto sabe que no es por tu justicia, que Jehová tu Dios te da esta buena tierra, para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Casi que estoy sintiendo, verdad, ese llamado, esa invitación. No olvides, no olvides, que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Pero ahora a ti y a mí nos toca experimentar la gracia del amor de Dios. Por supuesto, es solamente por ella que estamos de pie. Maravillosamente Dios sobreabunda en gracia, en amor. Y no son nuestras obras. Lo mismo aprendió Israel, y lo mismo aprendió la iglesia primitiva. Y es un mensaje para ti y para mí. Así que valora la salvación de Cristo. Esto es solo por su inconmensurable gracia. Muy bien, agradecemos al experto por haber respondido a estas preguntas y estas dudas. Y vamos a continuar ya para ir concluyendo en este segmento. Y me gustaría comentar un incidente que viene ahí en la lección, que lo menciona, de una pareja que al momento de llegar a un destino, pierden la maleta. Y entonces lo primer hito que hacen ahí mismo en el aeropuerto fue hincarse y llorar, ¿no? Porque apareciera esta maleta y bueno. Pero pasó una segunda vez que no aparecía su maleta. Y saben, ahí ya no oraron. Ahí lo que dijeron, no, no te preocupes. Al cabo, el seguro cubre la maleta. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Sí, mira, a nosotros se nos olvidan las maravillas que Dios hace, ¿no? Entonces, como dice, bueno, él siempre está pendiente de nosotros. Sí está pendiente, pero debemos nosotros conectarnos con él. Esta pareja, pues decía, ya va a aparecer, confió más en el humano. Y yo tengo una experiencia algo parecida. A ver. Una vez, este, venía manejando y en un alto, yo no tuve la culpa, fue el otro que no aceleró y entonces yo le di un pequeño llegue atrás. Y ya después estaban ahí preocupados los de adelante, pero pues no, no era fuerte, o sea, estábamos en alto. Y mi reacción fue, ah, sí, ahorita llega mi seguro, adiós. Confía. No me preocupé, no hice nada, ni oré, dije, ay, ya les golpeé, nada. Cuando en otras ocasiones, pues uno va orando, no quiero golpear, no quiero chocar, no quiero nada. Y ahí nos olvidamos, entonces confiamos en el hombre. Y no, o sea, primero debemos de buscar a Dios. Y pasa lo que está diciendo, doctrinos 8, 17, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, ya te olvidas de que Dios fue el que te dio la sabiduría, Dios te dio el trabajo, la salud para poder hacer esos trabajos y ganar ese dinero. Y empieza el yo, ¿no? Ajá. Empieza el yo. Yo soy muy inteligente y por mí, yo pagué mi seguro y que él se haga cargo, ¿no? No, no debemos de hacer eso. No somos nosotros. Es Dios el que nos da. No debemos dormirnos en nuestros laureles pensando que somos todo. No. Dios promete darte, pero no nos olvidemos. Claro. Y es así de, en la abundancia, ¿no? Como mencionan, este, abundancia y cuando no tenemos también, con mayor razón, ¿no? Sí. Y fíjate, Gaby, que yo tengo una experiencia muy similar a la tuya. La semana pasada estuve hablando con una persona que no cree en Dios y tal vez, digamos que no, no tiene bienes materiales, ¿no? Que lo hayan alejado de Dios, pero él tiene sus propias creencias y pensamientos. Y, y también, este, quiero destacar eso, ¿no? No necesariamente tengo que tener o ser una persona millonaria, adinerada, con muchos bienes, sino creer mucho en mis propios pensamientos, que no son los de Dios. Y eso también puede ser un peligro, peligro, ¿no? Porque me aleja, me aleja de Dios. Entonces, yo veía a esta persona cuando le preguntaba, bueno, este, ¿qué vas, qué vas a hacer cuando ya seas grande, cuando estés solo o mueras? Y él, pues, tristemente me contestaba y se le notaba como una angustia en la cara, ¿no? Así como, uy, no, aquí ya no sé qué pasa con mi vida, ¿no? Dicen, no, pues acá ya mi vida se acaba, pero lo que, o sea, trataba una respuesta así media como que sacándose de ahí de cualquier cosa, decir, no, pues van a quedar mi, van a, este, a quedar mis, mis creencias, lo que yo, yo enseñé, lo que yo mostré. Y él es una persona muy conocida, ¿no? Entonces, este, eso, quiero aquí rescatar que nuestros propios pensamientos pueden ser, este, como posesiones, ¿no? Que yo, este, muy ligado a eso y no necesariamente a algún bien material. Y yo creo que es muy importante tener una buena relación con Dios para que no suceda eso, ¿no? Porque no quiere decir que también la gente que tenga mucho dinero, pues, viva alejada de Dios. Puede ser el caso que estén también cerca de Dios. Y quiero leer aquí un comentario de una escritora cristiana muy famosa. Dice aquí que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos, mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en él será más constante. Quiere decir que nosotros, más de tener o no tener posesiones, deberíamos tener una íntima relación con Dios. Acá nos pone... Una conexión, ¿no? Una conexión, ¿no? Una conexión. Acá nos pone una hora. Yo sé que es algo de referencia. Puede ser más, por supuesto. Constantemente debería estar con él, ¿no? Hablando, platicando en mi mente, pidiendo dirección para que esas cuestiones terrenales, pues, no me separen de Dios. Exacto. Y, bueno, ahí recomienda como una hora, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que sea muy significativa, ¿no? No, nada más de, bueno, ya voy a salir, oro, ayúdame y todo. No, o sea, una hora intencional, ¿no? Y, bueno, pues, ya para ir concluyendo, ahora sí, ¿con qué se quedan de esta lección cada uno? Gaby. Bueno, aquí nos da varias cosas para acordar lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. El arcoiris es una de ellas. La muerte de Jesús. Tenemos la Santa Cena, que debemos de acordarnos lo que hizo por nosotros. Es como, si ponemos un ejemplo actualmente, ¿de qué nos acuerda? El mes pasado se celebró el 16 de septiembre. ¿Qué nos recuerda? Y es un día que nos dicen, no vas a ir a trabajar, porque se nos tiende a olvidar que fuimos liberados de algo que, así como los hebreos eran esclavos, nosotros también fuimos liberados de un gobierno, de una monarquía. Entonces, tenemos esto y cada año se celebra, no por gastar dinero, lo que sea, es para que no se nos olvide que ahora somos independientes. Y por eso Dios tenía estos símbolos que debemos de recordar y que cuando los veamos, realmente nos acordemos de eso y no de otras cosas. Muy bien. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y entonces, pero ha sido muy significativo este estudio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente estudio de esta Escuela Sabática Universitaria. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.